El SAT quiere recabar más fondos y ya le echó el ojo a las nenis, o sea a las mujeres que venden productos en internet. En México hay más de 5 millones de nenis que generan 9 millones y medio de pesos diarios y el SAT está listo para multarlas si no declaran sus ganancias. El órgano hacendario estableció que todas las que se dediquen a operaciones comerciales de servicio o arrendamiento tienen la obligación de darse de alta frente al SAT, obtener su RFC y hacer su declaración. Si eres neni y no sacas tu RFC recibirás una multa que va de los 3 mil a los 11 mil pesos y si tienes RFC pero no reportas tus ganancias serás acreedora a otra multa que va de los 1 mil a los 19 mil pesos. ¿Escuchaste que el SAT te cobrará impuestos si realizas depósitos en efectivo? Esa información es falsa. El Servicio de Administración Tributaria aclaró que no cobrará impuestos y no vigilará los depósitos en efectivo de los mexicanos. Es decir, todos aquellos depósitos que hagas como préstamos personales, pagos de ventas por catálogo o los pagos de la tanda no serán observados por las autoridades fiscales. La confusión surgió a raíz de que el SAT propuso que los bancos entreguen de manera mensual y no anual la información relacionada con dichos depósitos. Sin embargo, la institución solo pedirá esa información en caso de que se detecte una incongruencia entre los gastos e ingresos de un contribuyente o cuando estos sean objeto de algún proceso de auditoría. Así que si únicamente pagas lo de la tanda, no tienes de qué preocuparte. Este es el límite de dinero en efectivo que puedes depositar o recibir sin que el SAT sea notificado. De acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, en 2022 puedes depositar o recibir hasta $15,000 en efectivo sin que el banco tenga que avisarle al SAT. Para que no haya dudas, se entiende por depósitos en efectivo los depósitos en moneda nacional o extranjera, así como las adquisiciones en efectivo de cheques. Y no se consideran depósitos en efectivo las transferencias electrónicas, los traspasos de cuenta o cualquier otra modalidad del banco. ¿Y qué pasa si excedes esos $15,000? Si el monto supera dicha cantidad, el banco tiene la obligación de avisarle al SAT, quien a su vez puede realizar una auditoría para aclarar la procedencia del dinero. Facultades del SAT que querrás evitar a toda costa. El Servicio de Administración Tributaria siempre está al pendiente de que tus ingresos y egresos concuerden. En ese sentido, si haces depósitos entre tus cuentas bancarias y los montos no corresponden a los registros de tu contabilidad, el SAT podría considerar que son ingresos que deben de pagar contribuciones. Para evitar problemas, transfiere dinero entre tus cuentas, pero siempre procura que los movimientos sean iguales a tus gastos. Si gastas más de lo que ganas, el SAT puede interpretar que existe una discrepancia fiscal y proceder a auditar tu cuenta. El SAT podrá acceder a tus cuentas de banco. La Suprema Corte declaró constitucional que las autoridades hacendarias, o sea el SAT, puedan acceder a tu información bancaria o a la de tu empresa sin necesidad de una orden judicial. Antes no podían hacerlo gracias al secreto bancario, que en pocas palabras es la protección que los bancos ofrecen a sus clientes en materia de depósitos u operaciones. Sin embargo, ahora los magistrados aprobaron una jurisprudencia que establece que el secreto bancario no aplica si el SAT requiere de tu información para fines fiscales. La decisión se tomó mientras se discutía el caso de Moisés Mansur Sisteiros, un empresario acusado por fraude fiscal y lavado de dinero que presuntamente operó como prestanombres de Javidú, exgobernador de Veracruz. ¿El SAT te vigilará si recibes más de 15 mil pesos al mes? El año pasado se difundió la noticia de que el SAT planeaba vigilar y cobrar impuestos a las personas que recibieran depósitos en efectivo por 15 mil pesos o más. Supuestamente tu banco le iba a mandar un reporte mensual al SAT indicándole todos tus movimientos, sin embargo, puedes estar tranquilo porque esto es falso. La confusión surgió luego de que Hacienda propusiera incluir en el paquete económico 2022 que los bancos entregaran información relacionada con los depósitos en efectivo de manera mensual y no anual como se maneja actualmente. Sin embargo, en diciembre pasado el SAT aclaró que la propuesta solo aplica para aquellos usuarios que están bajo algún proceso por parte de la institución. Así que si tú recibes la colegiatura de tu hijo, el dinero de la tanda, pagos por venta de catálogo u otro depósito similar, no tienes por qué preocuparte pues a estos movimientos no se les vigilará ni se les cobrarán impuestos. ¿Realices transferencias bancarias entre tus propias cuentas? Este video te interesa. Si eres de los que transfiere dinero entre sus cuentas, debes saber que esta práctica puede generarte problemas con Hacienda y es que de acuerdo con el SAT, estos movimientos bancarios pueden ser interpretados como un incremento a tus ingresos. Si quieres evitar problemas fiscales, tienes que comprobar que tú hiciste las transferencias y que no se trata de otros ingresos. ¿Por qué? Bueno, en 2021 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa señaló que en caso de realizar estas operaciones, los contribuyentes están obligados a aprobar ante Hacienda que el dinero proviene de otra de sus cuentas y no de un tercero. Para hacerlo deberás presentar tus estados de cuenta bancarios, una copia del recibo en donde se especifique el monto y forma de pago, así como a la cuenta de donde proviene el depósito y la cuenta con el importe depositado. Si no compruebas que estas transferencias no son un ingreso extra, el SAT pensará que no estás declarando y te pondrá una multa que va de los $1,400 hasta los $28,000. ¿Compraste o vendiste un auto y no lo reportaste al SAT? Este video te interesa. Vender y comprar carros, ya sea usados o nuevos, es una actividad que está regulada por el SAT y tienes que notificarla a la institución, ya que de lo contrario podrías ser acreedor a una multa. Si le vendiste un auto a una persona física tienes que notificar la operación en tu declaración anual y si la venta fue a una empresa no hay cobro de impuestos siempre y cuando la transacción no haya superado los $175,000 que es el monto máximo deducido. Ahora, si tú eres el comprador únicamente tienes que deducir la compra del carro de tu declaración. Recuerda que las tarifas del impuesto sobre automóviles nuevos varían según el precio del vehículo. Si el valor no supera los $272,000 está exento de este impuesto. Si el precio ronda entre los $313,000 y los $375,000 la tarifa será de $6,000 pesos y si el costo es mayor el impuesto a pagar será de entre $9,000 y $15,000 pesos.